Mejores teléfonos gama baja 2023 Número 5 Barra Diagonals RAW GX97 Pro NFC conveniente, pantalla HDD 6.0, procesador Helio G25, 4 GB RAM más 64 GB ROM y Android 12.0, batería de 4200 mAh, cámara Dual AID 12 MP y Face ID, Dual SIM 4G y 2 años de garantía. Número 4 S99 2023 Helio Móvil resistente con hasta 15 GB de RAM, ampliable A1 TV, Android 12, cámara de 108 MP y visión nocturna de 64 MP, pantalla FHD 6.3, huella dactilar y desbloqueo facial, batería segura de 6000 mAh y carga rápida 33W, protección IP68 IP69K y garantía de 100.0, garantía oficial Número 3 DOG N50 2023 El modo de control de los padres le permite controlar el uso del teléfono por parte de sus hijos. Teléfono móvil libre DOG N50 con 8 GB RAM y 128 GB ROM, hasta 1 TV ampliable, procesador Spray Altrum T606, cámara i50 MP, Android 13.0, pantalla 6 y 52, batería 4200 mAh, carga rápida 18W, desbloqueo huellas dactilares y SmartPak A9, tarjeta Dual 4G SIM y 2 años garantía. Número 2 Oukitel C32 Pro Oukitel C32 Pro, 8 GB RAM más 256 GB ROM, ampliable hasta 1 TV, pantalla HD más 6 y 52, cámara principal 20 MP, batería 5150 mAh con OTG, Android 12.0 y procesador Octa-Core, 4G LTE Dual SIM y garantía oficial. Número 1 Xiaomi Redmi 9C Cámara trasera AAAI, captura tus momentos favoritos con la cámara AAAI en colores vivos. Pantalla HD más 6 y 53 inmersiva. Batería de 5000 mAh aumentada un 25%. Desbloqueo cómodo con sensor de huella o reconocimiento facial AI. Diseño pulido anti huellas. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.